Una usuaria de la EPS Confauriente se encuentra preocupada por su estado de salud, ya que padece diabetes y tiroides y por estos días se ha sentido bastante mal. Su EPS presenta demoras para la autorización de sus papeles. Y me dieron unos números para que llamara o que autorizara unos papeles, porque tengo que pasar con el internista y volver a hacerme unos exámenes por la diabetes y la tiroides. Y he estado llamando y no me contestan, entonces enviamos un mensaje y nos mandaron para que escaneáramos los papeles y los enviáramos, y hasta ahora estoy esperando y no me han respondido nada. Adicional a sus afectaciones, Janit presenta cálculos en los riñones, situación que complica aún más su estado. Bueno, aquí tenemos que la paciente tiene una estiatosis hepática, una pielonefritis de riñón izquierdo, y en este momento pues ella se encuentra un poquito malita, no ha podido asistir al hospital por su condición de salud y lógicamente no estaría bien en este momento que se acercara por allá. ¿Qué es una herramienta para la doctora? Bueno, suministrarle en este momento antibióticos y asistirla con tratamiento en su casa. En lo que la situación de pandemia termina y su EPS entrega las autorizaciones, Janit puede ingerir el medicamento antibiótico llamado cefalexina. Así lo asegura el médico vascular José Mejía.